Saludos amigos, este es Mr.Cree y su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Y queremos compartir el tema, nuestro Dios es Adonai. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Como siempre, les advertimos que hemos estado enseñando del libro de Tejilín, el libro de Salmos, durante todo el año. Hemos estado hasta este día haciendo estas enseñanzas. Cómo conectamos el libro de Tejilín, el libro de Salmos con la Torah. Porque si lo leemos es una bendición, verdad, es refrigerio a nuestra vida, pero tiene una gran importancia. Pero dentro de todo esto, mis amados, esta enseñanza de hoy es un recordatorio en nuestras vidas, mis amados. Donde debemos recordar que no estamos solos, donde debemos recordar la importancia de saber de qué lado estamos, mis amados. Si estamos del lado de nuestra mala manera de vivir, o si estamos del lado de nuestro Creador que nos dio la vida, el Dios de Israel. Y que nuestra fe debe estar puesta en Él, mis amados. Y nuestra obediencia a sus mandamientos es nuestra manera de demostrarle a nuestro Creador que le amamos. Porque no solamente con nuestras palabras convenceremos a nuestro Padre de que le amamos, mis amados. Sino con nuestras acciones, donde le dejamos saber al Rey de que somos obedientes por el amor que Él nos ha dado a nosotros, mis amados. Que somos obedientes porque decimos amarle y queremos honrarle aún en nuestras funciones de vida. Nuestro Padre es soberano, mis amados. Y sus palabras prevalecerán aún por encima de nuestra voluntad. Y usted dirá, pues ¿para qué esforzarme si al final su voluntad se cumple? Pero nosotros le decimos a todos ustedes, mis amados, y aún nos decimos a nosotros mismos para no olvidarnos de sus palabras. Que así no funcionan las cosas. Escúcheme bien. Dios es soberano. Escúcheme bien esto, mis amados. Y su voluntad siempre prevalece. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir nuestros corazones hacia la voluntad de Dios. Hacia la verdad de las palabras de nuestro Padre. Y comenzar una vida en obediencia. Porque nuestro corazón es engañoso. Y por naturaleza, mis amados, tenemos una tendencia de hacer el mal. Porque somos imperfectos. Y cuando nos acordamos de que Dios es nuestro Señor y le obedecemos, su voluntad se cumple. Porque hay promesas para aquellos que obedecemos. Pero, hay un pero aquí. También existen promesas de juicio. Para aquellos que son en contra de nuestro Creador. ¿Me escuchó? Existen promesas de juicio. Como así existen promesas de bendiciones, así existen promesas de juicio, mis amados. Y eso no lo digo yo. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver hoy. Así que no se crea que las promesas son solamente para bendiciones. Si pensamos así, estamos erróneos y estamos muy alejados de toda verdad. Vamos a ver, mis amados, que hay promesas. Y aunque hay promesas de bendición, hay promesas de juicio para aquellos que son en contra de nuestro Creador. Y es entonces que podemos entender aún más que su voluntad siempre se cumplirá. Ya sea por promesas de bendición o promesas de juicio, su voluntad prevalece. Su voluntad para los obedientes será realizada con la recompensa por haber obedecido sus palabras. Su voluntad para los desobedientes será realizada con el juicio que corresponda a nuestras malas acciones. Y cuando venga, escúchame bien esto, cuando venga con su juicio, lo hará conforme a su ley. Y su ley son sus mandamientos porque él es soberano y él es el Todopoderoso. Por encima de nuestra existencia y su palabra será cumplida por sobre todas las cosas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tejilín. Capítulo 33, el libro de Salmos. Capítulo 33, versículo 8 al 12. Y agarrémonos, mis hermanos, que esto se aparentó. Esto va a subir de niveles. Tema a Adonai toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Escuche bien esto. El consejo de Adonai permanece para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y aunque ahí dice en el versículo 12, bienaventurada, la forma correcta es más que bendecido será la nación cuyo Dios es Adonai, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Esta porción nos enseña que debemos temer, temor de nuestro Creador, mis amados. Y aquí vamos a apretar un poco más para usted y para mí y para todos los que escuchan, mis amados. Esto no es tan sencillamente una palabra para usted. Esto es una palabra para todos nosotros. Y esta porción nos enseña que debemos tener temor a nuestro Creador, mis amados. Y el principio de toda sabiduría es el temor a Adonai. Y no es que le tengamos miedo y pavor a nuestro Creador, sino que debemos aprender a tener fe. Y cuando aprendemos a tener fe, mis amados, comienza un despertar en nosotros de conocer a nuestro Padre y el amor surge en nuestra vida, mis amados. El amor surge en nuestra vida. Y porque decimos que le amamos, debemos comenzar a obedecerle, mis amados. Aún esta porción dice que él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Eso nos enseña la potestad que es nuestro Creador, el Dios de Israel y que ante la maldad, ante la maldad, ante él, el Dios de Israel, la maldad no prevalece, mis amados. La maldad jamás prevalecerá ante el Padre. Nuestra voluntad, dice aún, es nula. Ya que aún dice las Sagradas Escrituras, Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y aún dice, el consejo de Adonai permanece para siempre. Y lo mejor de todo esto es que también dice que somos más que abendecidos aquel pueblo que su Elohim es Adonai, que su Dios es Adonai. Yeshua nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 12, que tenemos que escoger, usted lo va a buscar, mis amados, como asignación. Capítulo 12 del libro de Mateo, Yeshua, nos enseña que tenemos que escoger si estamos con él o estamos en su contra. Y eso debemos preguntarnos nosotros, mis amados. ¿Estamos a favor del Dios de Israel y su hijo Yeshua, nuestro Mesías, o estamos en su contra? Y voy a hablarles a quienes dicen ser pueblo, mis amados. Y esta parte se la vamos a llevar a nuestros hermanos. Venga de quien venga, del campamento que venga, sea judío. Y yo lo digo de frente, sea judío, sea cristiano, sea creyente en el Dios de Israel. Esto va para usted y esto va para mí. Porque, mis amados, no es tiempo de jugar. Escúcheme bien y agárrese bien, mis amados. Todos agarrémonos bien. Aquí nadie es perfecto. Estamos a favor de Dios o estamos en contra. Porque nuestros ojos, mis amados, lo que ves que nuestro pueblo está lleno de perversidad. Y muchas veces nuestras acciones son similares a un pueblo pagano lleno de impiedad, mis amados. Somos como un árbol que da un fruto, pero debemos saber si ese árbol, el fruto que da, está dulce y bueno el paladar, o está amargo y es un fruto malo. Y por nuestros frutos seremos conocidos, mis amados. No pretendamos recibir bendiciones que no nos corresponden si nuestras acciones son de maldad. Si lo que damos por fruto es un fruto dañado. Porque nuestras acciones son dañadas, son malvadas, son llenas de maldad, mis amados. Ya basta de tantas quejas porque las cosas no nos salen bien. Las cosas no nos salen bien por nuestra manera mala de vivir. Estamos ensimismados en nuestro ego, hablando mal del prójimo, haciéndole daño al justo y siendo egoísta con el necesitado. Y ni un vaso de agua fría le ofrecemos. Pero sin embargo, tenemos todo el dinero para malgastarnos en caprichos y en necedades para añadirle más maldad a nuestra alma. Y usted sabrá lo que está haciendo. Y yo sabré lo que estoy haciendo. Debemos arrepentirnos, mis amados. Queremos tener privilegios sin haber luchado por ellos. Creemos que porque nos vemos hermosos en un espejo, debemos tener lo que se nos venga en gana. Porque somos unos antojados. Y aunque le pisoteemos a nuestro semejante, la vida. Queremos lograr algo que queremos, pero quizás no nos conviene. Y aún Dios quiere darte algo mayor de lo que tú anhelas, pero tu corazón está tan ciego y lleno de maldad y altivez. Que no sabemos ser humildes. Humildes de corazón. Ah, pero como yo sé cantar bien, ya yo quiero ser un artista y grabar música. Pero a la hora de pararme en una plataforma ni tan siquiera sé comportarme. Sé comportarme a la altura del Dios Todopoderoso. Y mucho menos conocemos las palabras de nuestro Padre. Queremos ser grandes maestros y pastores. Y grandes artistas y músicos. Buenos líderes. Pero sin embargo invalidamos las leyes de nuestro Padre. Y ni tan siquiera conocen la ley de nuestro Padre. Sin conocer ni un mandamiento tan siquiera. Ah, pero queremos ser maestros. Pero queremos ser artistas, músicos, adoradores. Queremos que nos veamos bien. Tú sabes, yo estoy elegante hoy. Yo, yo, yo sé rapear. Yo sé reggaetón. Ah, yo sé adorar. Yo tengo un galillo que llega de aquí al cielo. Mire, ver qué camino usted está caminando. Mire, ver cuál es nuestro camino, mis amados. Estamos viviendo un camino de fantasía. Ah, pero rápido abolimos los mandamientos. Preferimos abolir y decir que los mandamientos son abolidos. Ni tan siquiera los conocemos. Ni tan siquiera sabemos a quién se dirige cada mandamiento. Y habla ignorantemente de que son abolidos. Y el mismo Mesías dijo que él no vino para abrogar, sino para cumplirlo. Y enseñarnos a nosotros a cumplir los mandamientos. Y si estamos con él, obedecemos porque le amamos. Y si no, sencillamente no le amamos. Porque los que no aman no obedecerán. Eso, mírelo. Juan 14, léalo usted. Asignación. Si vinieran hoy los patriarcas de las sagradas escrituras y resucitaran. Si resucitaran Moisés. Si resucitaran los profetas. Si resucitaran todos los que están escritos. En la Biblia, mis amados. Ellos llorarían de decepción con la mala manera que el pueblo de Dios está viviendo hoy día. Porque ellos pagaron un precio. Y todos ellos, para lograr la bendición que adquirieron. Tuvieron que ser obedientes a los mandamientos de nuestro Padre. Y nosotros queremos ser bendecidos y ganarnos el reino de Dios sin obedecer. Ah, traicionando. Así van a ganar el reino de Dios. Traicionando, ¿verdad? Así son las cosas. Debemos pensar, mis amados. Es hora de analizar quiénes somos. Qué nombre tenemos. Si somos los obedientes o somos los desobedientes. ¿A qué obedecemos? ¿Obedecemos a los mandamientos de nuestro Padre a favor de Dios? ¿O desobedecemos a los mandamientos de nuestro Padre y estamos en contra de Dios? Y les estoy hablando a todo el pueblo que ya ha hecho transición a esto. Estoy hablándole al pueblo que lleva tantos años diciendo que son pueblo de Dios, que son nación, que son reales sacerdotes. Estamos hablando del pueblo que se supone que sea la diferencia entre lo santo y lo profano. No es hora de jugar. Mire, si no conoce los mandamientos, no hay problema, mis amados. Comience a aprender. Pero no actúe de forma distinta. No se asimile a la maldad de este mundo. Ya basta. No estamos tiempo para jugar. Mire lo que está pasando. ¿Usted quiere profecía? Lea las noticias. Parece que los noticieros son los mayores profetas. Porque todos ellos están hablando de lo que está ocurriendo. Y Dios está hablando. Está diciendo, hey, despierten, arrepiéntanse, obedezcanme. Porque estoy a punto de enviar a mi hijo. ¿Estamos a favor de Dios o estamos en contra? ¿Nuestro Dios es Adonai? ¿O quién es nuestro Dios? Si hoy tu Dios no es el Dios de Israel y quieres continuar tu vida como la llevas, no hay problema. Lo único que te digo es que Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra la maquinación de los pueblos. O sea, que tu vida va a ir en un derrotero. Pero si quieres cambiar tu vida, es hora de comenzar a hacerte Shubá. Es hora de retornar a nuestro Creador y arrepentirnos de nuestros malos caminos y comenzar una vida en obediencia, mis amados. A los mandamientos de nuestro Padre y comenzar a vivir a favor de la salvación de nuestras almas. Pero fuerte, mis amados, con manos fuertes sacó el pueblo. Escuche bien, con manos fuertes sacó el pueblo, sacó Dios al pueblo de Israel, de Egipto, porque se arrepintieron. Pero si no se hubiesen arrepentido, todavía hubiese existido un pueblo de Israel en Egipto, subyugado. Tenemos que arrepentirnos. Este es el tiempo. Es hora de retornar a nuestro Creador y arrepentirnos de nuestros malos caminos y comenzar una vida en obediencia. A los mandamientos de nuestro Padre y comenzar a vivir a favor de la salvación de nuestras almas. Pero también vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, el único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Al que le dije que sacó con manos fuertes a nuestro pueblo de Israel de las manos del Faraón. Y les trajo libertad y nos convirtió en una nación cuyo nombre es Israel. Y que cuando llegue nuestro Mashiach, Yeshua, podamos ser encontrados con su testimonio en nuestra vida. Y nos encuentres siendo obedientes con amor porque Él es nuestro Rey a quien honramos con nuestra vida por siempre y para siempre. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Este es el momento de tú decidir y tenemos que ser honestos con Dios. Tienes que abrir tu corazón, mis amados. Por eso en este programa no hacemos oraciones manipuladas, mis hermanos. Y lo digo con mucho respeto. No pienses que en este programa hago un llamado al altar por un programa de televisión. Nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento y esa decisión de arrepentirnos la tenemos que tomar nosotros individualmente porque nuestra salvación es individual, mis amados. Y le damos el mejor de los consejos y nuestro consejo es más que bendecido. Y si aceptamos al único y verdadero Dios de Israel, Dios nos escogerá como herencia para sí y seremos más que bendecidos. Y cierro con esto. Nos sigamos con nuestra mala manera de vivir. Nos sigamos con nuestra mala manera de vivir, mis amados. Y nos sigamos con nuestra mala manera de vivir. Y proclamemos que nuestro Dios es Adonai. Y seamos fieles y obedezcamos sus mandamientos. Y veremos las grandes bendiciones que Él nos tiene preparado. Lo que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Y muchos, muchos más. Son las grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo, pero la única manera de merecerlo es si le entregamos nuestra vida al Dios de Israel y aceptamos el sacrificio de Yeshua, Yeshua, su hijo amado, o Jesús, al que usted conoce por seudónimo de Jesús. Su nombre original es Yeshua, el Mashiach, el Mesías. Y si mantenemos una vida consagrada al Eterno, siendo obedientes a sus mandamientos con amor, veremos grandes bendiciones, porque entonces nuestro Dios es Adonai. Amén. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tienen alguna petición, pueden escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbató. Buena semana. Shalom. Shalom. Bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere... Mucho amor, paciencia... Y cada semana, mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios. Pero no solo eso, sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento Hogar con Valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. Yediministries.com Yeshua Education International Ministries Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos, la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida, siendo Yeshua el centro. Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple, operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah. Visita hoy, jediministries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom. 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 Así que no te lo pierdas todos los domingos a 11 a.m. de la mañana. Cábanas, intención del corazón. Shalom, amados. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importante. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!